Maju Mantilla hace atrevido baile con otros hombres tras reafirmar que sigue distanciada de su esposo Gustavo Celcedo. Maju Mantilla hace unos días fue interceptada por las cámaras de amor y fuego y ante la evidencia en redes sociales que posiblemente seguirían viviendo en el mismo techo, Maju Mantilla reafirmó que ella sigue distanciada de su esposo Gustavo Celcedo. La presentadora de televisión casi siempre en su programa se muestra con una sonrisa de oreja a oreja tratando de afrontar esta terrible situación de manera positiva y esta vez Maju realizó este cantante baile en Arriba mi gente y hasta con cargada incluida. Con estos dos simpáticos bailarines. Maju Mantilla revela que sigue distanciada de su esposo y habla de un posible divorcio. Maju Mantilla fue abordada en el aeropuerto Jorge Chávez por las cámaras de amor y fuego, aunque la presentadora de televisión no quería dar ninguna declaración sobre su situación sentimental en lo que respecta a su relación con su esposo Gustavo Celcedo. Maju Mantilla rompió así su silencio confesando que sigue distanciada de su esposo. Ante ello, el reportero le pregunta si es que se piensa divorciar y esta fue su respuesta. ¿Te ha gustado? Mira, hay que tener mucho cuidado con lo que se habla porque tengo hijos y no me gusta hablar de mi vida privada, ¿no? Ellos también son pequeños. Bueno, sí, yo ya lo dije, ¿no? No tengo más que decir disculpa, gracias. Ustedes asumen muchas cosas, crean historias. No me puedo guiar por lo que dicen los demás. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.